El IBAM presenta la exposición Pintura absoluta de Sveto Marsik, 15 obras realizadas entre 2003 y 2014, entre las que se incluyen pintura-fotografía y una proyección de Petra Paula Merino realizada en las Salinas de Pirán, en Eslovenia, donde el artista trabaja actualmente. La directora del IBAM, Consuelo Ciscar, junto con el comisario Fernando Zamanillo y el artista Sveto Marsik han presentado la muestra. Obras de gran formato, tinta amasada y esculpida sobre las telas, objetos ocultados bajo los estratos, acumulaciones densas de encauste. Pintura moldeada por la impronta vigorosa de los dedos, que se deja ver en la pared como puro color esculpido, irregular, voluminoso. La estratificación en sustratos, con el fijado ocasional de objetos, y la aplicación de una pasta pigmentada, literalmente moldeada con las manos. Es un elemento caracterizador inmediato. Que yo parto prácticamente de la esencia del ser humano y la amaso. Todos mis trabajos están hechos sin utensilios, están hechos con las manos, con los pies, con los dedos. Y puede ser que la figuración está en esto, en esta impronta y en esta forma de hacer, el crear de la nada. Es como una especie de amasar. Hacer nidos en la naturaleza se ha ido transformando desde hace algún tiempo en manifiesta necesidad para el artista. La necesidad de expresión no tiene explicación racional, es íntima, instintiva. Es un impulso primigenio que nace desde la experiencia vivida, desde dentro hacia afuera. Es única, personal, íntima, aunque trate de realidades que forman lo no personal. de la naturaleza se ha ido transformando. Esa es como una manera de gestión sin y otra manera que lo hagan, se matan en contacto con la lista de información y a la limpieza de la naturaleza. Gracias por ver el video.